Cuando llegas, cuando llegas, me pido en el cielo Me dice que te apareció Cuando mamá que no va a estar, me dice que te agradezco Esa no es la verdad, no llevo en el rey Quiero una de las hermanas, me pido en el cielo Me dice que te apareció Cuando llegas, cuando llegas, cuando llegas Cuando llegas, cuando llegas Me dice que te apareció Me dice que te apareció Cuando llegas, me pido en el cielo Me dice que te apareció A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra Buscá la idea Buscá la idea A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, a la guitarra, a la guitarra, a la guitarra A la guitarra, 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 a la guitarra